El veredicto de la sala 6 de la Cámara Penal integrada por las juezas Alicia Freidenberg, Presidenta, Estela Maris Arce y María Elisa Molina, que investigaron el proceder del exdirector de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Miguel Ángel Brito, se conoció esta tarde. El tribunal por mayoría con la disidencia de la señora vocal, doctora Estela Maris Arce, resuelve. Punto 1. Absolver a Miguel Ángel Brito por los delitos de defraudación, artículo 173, inciso 7 del Código Penal, fraude a la administración pública, artículo 174, inciso 5 del Código Penal, negociaciones incompatibles con la función pública, artículo 265 del Código Penal, y abuso de autoridad, artículo 248 del Código Penal. Poder dar la cara a la sociedad, que en mi obrar a lo largo de los años en la función pública han tratado siempre de ser correctos, y así lo he explicado en este juicio. La Presidenta del Tribunal hizo un adelanto de la fundamentación, manifestó entre otras cosas, que no hubo una buena etapa investigativa. Bueno, eso nosotros lo veníamos diciendo desde un principio. Yo en los... Bien se inició esta denuncia, me puse a disposición de la fiscal Aliana Reynoso para explicarle todo lo que quería, todo lo que necesitaba, porque tenía la conciencia tranquila y tenía la seguridad de que tenía todos los papeles aprobados por el Tribunal de Cuentas, lo cual me daba una tranquilidad de me accionar en la función pública. ¿Cómo tomó la denuncia del día de Pérez? Siempre he dicho que hacía una denuncia política, que se me ha usado políticamente para hacer campañas. Cuando usted declara en una de las primeras audiencias, cuestiona también a la labor del Tribunal de Cuentas hoy, ¿cuál es la reflexión, digamos, en ese sentido? Bueno, yo creo que la reflexión la tiene que tomar ellos, porque todo ha sido apresurado, sin el profesionalismo y el tecnicismo que tendría que haber tenido esas acciones.